7 con 3 de la mañana, varias organizaciones se han sumado al denominado pacto ético propuesto por el presidente de la república y su movimiento político. Sin embargo, la coyuntura preelectoral revela que los nombres de los candidatos y sus propuestas estarán determinadas por el tema económico. El tema lo conversamos con nuestra invitada. Soledad Buendía, asambleísta por Alianza País. Soledad, muy buenos días, bienvenida a este espacio. Antes de abordar los temas que planteábamos en la introducción de esta entrevista, quisiera empezar por la coyuntura. El día sábado, domingo, durante el fin de semana, se publica en un diario de la capital una encuesta que no es tan reciente, pero que se centra en los datos que tienen que ver con la función legislativa. Dicen que la desaprobación a este poder del Estado ha crecido en el 16 por ciento. Y citan como fuente a la Casa Encuestadora de Datos. ¿Cuál es el parecer? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Están cayendo en lo que alguna vez fue el Congreso? Bueno, importante pregunta. Primero quiero saludar a la ciudadanía que nos escucha. Gracias por la invitación. Yo creo que las encuestas son justamente una foto del momento. Son una herramienta que permite a los diferentes actores políticos pues darnos la posibilidad de estrategias, de análisis y quizás de hacernos las preguntas correctas. Aquí hay que analizarlo tanto en el contexto internacional como en el contexto histórico. Nuestro Parlamento está por encima de la calificación de varios otros parlamentos como el del Perú, como el de Bolivia, como el de Argentina, como el de Chile. Creo que esto es importante en función de que los parlamentos son la representación de diferentes posiciones, diferentes intereses. Y esto sí, claro, impacta de manera particular en la credibilidad, en la confianza, en la gestión que los ciudadanos esperan de nosotros como parlamentarios. Recordemos, por ejemplo, en el año 2006, nueve de cada diez ecuatorianos rechazaban y cuestionaban tanto al gobierno como al Congreso de ese entonces. Y le planteo la pregunta porque, como decía yo al final, ¿no van ustedes en el mismo camino? Pues, por ejemplo, se suman episodios como el de la semana anterior de decidir archivar el juicio al ministro de Educación. ¿Ningún funcionario durante todos estos diez años ha merecido un juicio político en la Asamblea Nacional? Esa es la pregunta. ¿No va por ahí también este descenso en las cifras? Yo creo que aquí también falta información y creo que es una de las grandes tareas y retos de la Asamblea en cuanto a la fiscalización y a la pregunta. Recordemos, el país debe tener presente que fue este periodo que llevó justamente a varios ministros jueces de la Corte a un juicio político. Juicio político que no avanzó porque la oposición en ese momento, Alianza País, no tenía mayoría en la Asamblea. Y por lo tanto no fueron, pues, enjuiciados, no fueron sancionados, no fueron destituidos como correspondía en el procedimiento. También tuvimos varios procesos en los cuales varios ministros de Estado han sido parte de procesos en la Comisión de Fiscalización, varios ministros de Educación. Pero creemos que la fiscalización debe ser enfocada en función de resolver los problemas de los ciudadanos. Y ahí han ido el avance y el trabajo que ha realizado el Parlamento. Las leyes que hemos aprobado, 54 leyes en lo que va hasta el momento, son leyes que vienen de esa gran constitución, de esa constituyente y que ha permitido garantizar derechos, permitir la educación gratuita, permitir que esos derechos se puedan ejercer de manera progresiva. Y esto es fundamental. En el último año, el 35% de las leyes que hemos aprobado han sido para responder al tema económico, impacto económico importante, fruto de la caída de los precios del petróleo, fruto de aquellas crisis internacionales que nos ha afectado. Y creo que nos preocupa a nosotros como parlamentarios. Precisamente, Soledad. El grave momento económico que enfrenta el país. Dice, se han utilizado estas leyes para meterle la mano al bolsillo, y esto lo pongo entre comillas, no es una afirmación mía, sino sobre todo de asambleístas y oposición. Han dicho, a través de nuevos impuestos, creando sobretasas. ¿Es por ahí la impopularidad de la Asamblea o por dónde? Hemos establecido medidas temporales que han afectado el incremento del IVA por una ley de solidaridad. Estas son medidas temporales en función de responder a un terremoto que destruyó la vida de muchos ecuatorianos. Esto es importante decirlo. Pero también hemos generado normativas que juntan incentivos a las asociaciones público-privadas, por ejemplo, que han traído inversión. Queremos generar condiciones para la inversión. 750 millones en el puerto Bolívar, un impacto en la generación de empleo de alrededor de 3.000 fuentes de empleo. 1.200 millones en Puerto Pozorja, fruto justamente de esta ley que aprobamos, que va a permitir alrededor de 5.000 puestos de empleo directos e indirectos. Esto es lo que estamos generando. Y hoy la normativa está siendo realmente tratada en función de resolver los problemas que sabemos que existen. También estamos tratando una ley, que es la ley de artesanos, que busca que alrededor de 1.200 fuentes de empleo sean favorecidas. Nosotros tenemos 1.200.000 ecuatorianos que están de manera directa o indirecta relacionados con el tema de la artesanía. Vamos al tema del componente ideológico, Soledad. Aquí vamos a generar empleo, seguridad, vamos a generar crédito, incentivos. Esto es lo que buscan los ecuatorianos. De igual manera con la ley de turismo. Precisamente, vamos al tema ideológico que yo le planteaba al inicio de la entrevista. Ustedes han llamado este pacto ético. No es una dedicatoria precisamente a Guillermo Lazo. Cuando dentro del discurso de ustedes mismos ha estado denunciar que el ahora precandidato de Creo tiene algunos componentes de su patrimonio en Panamá constituyendo un banco, ¿no es dedicarle a él proponer una consulta justo en el mismo día de elecciones? Nosotros el pacto ético lo planteamos en el 2006 cuando planteamos una ética en la política. Y esta ética en la política obviamente afecta a determinados intereses. Muchas de nuestras leyes ya están afectando intereses cuando aprobamos la ley para erradicar el lavado de activos, por ejemplo. Cuando estamos planteando que no se permita la ilusión fiscal. Cuando estamos planteando una reflexión ética sobre si planteamos pues la inversión en el país, el desarrollo y el empleo, pues cómo es coherente que tengamos recursos en paraísos fiscales donde esos recursos no tienen rostro, no pagan impuestos, no permiten el desarrollo del país. ¿Cuál va a ser el gran debate en la campaña? Y precisamente yo supongo que desde los últimos meses de este año la cuestión económica, la crisis económica que desde algunos sectores del oficialismo se ha dicho no es crisis, es un mal momento y el tema de esta cuestión ética. ¿Cuál de los dos va a ser el tema de la siguiente elección? Bueno, yo creo que los dos serán importantes. El tema económico es fundamental. Recordemos que la economía es cíclica y por lo tanto este es un tema temporal. Creo que desde la Asamblea Nacional tenemos la gran tarea de impactar positivamente leyes que generen empleo. Los amigos que nos escuchan, los ciudadanos que nos escuchan necesitan oportunidades, empleo, crédito. Y eso es lo que estamos tratando en la Asamblea Nacional. ¿Y cómo se definirán estos dos temas o estos dos grandes aristas también en la selección de los candidatos de país? Tenemos entendido, es el primero de octubre, tiene usted la Convención Nacional en Quito. ¿Por cuál de las dos aristas se van a decantar a la hora de definir cuál va a ser la propuesta de debate en campaña? Bueno, nuestra propuesta programática la hemos debatido, la hemos construido durante todo este tiempo, más de dos mil conferencias ideológicas que permiten poner justamente al ser humano sobre el capital y que este enfoque económico permita dinamizar la economía, dar respuestas a un momento difícil que pasan los ecuatorianos, las familias ecuatorianas. El primero de octubre será nuestra convención, ahí tendremos ya la posibilidad de darle al país la propuesta, no sólo programática, sino acompañada de esas figuras que podrán continuar con este proceso de la Revolución Ciudadana, que ha garantizado derechos y que va a dar respuestas al país, sobre todo en el ámbito económico, a partir de leyes, como les decía, la ley de artesanos, la ley de turismo, que va a impactar positivamente en la generación de empleo. Muchísimas gracias, Soledad, por comparecer a este espacio. Siete con doce, pausa y volvemos.